Música Sé que me voy por quererte, porque eres ajena y yo soy también Y siento feroz de verte, y vas por la calle, caminas con él Y de pensar que en tu casa, también él se abraza, quisiera morir Y de pensar que él te ama, llorando en la cama, no pude dormir Música Anoche soñando estaba, que corrió de clase Y después por la mañana, y después por la mañana, cuando desperté Música Música Anoche soñando estaba, que contigo me casé Música Música Olvidarte a veces pienso, cuando a ti pienso, que no logra Música Anoche soñando estaba, que corrió de clase Música Música Y después por la mañana, y después por la mañana, cuando desperté Música